¡Gol! ¡Fucht! ¡Miche! ¡Gol! 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 ¡Cuidado! ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guantan! ¡Vamos! Es difícil y sabemos que todos los partidos van a ser así Gracias a Dios se nos dio, pudimos ganar y bueno Es fundamental empezar así, nos da mucha fuerza para los otros partidos que vienen Un triunfo en el primer partido nos da ánimos para seguir estando concentrados en lo que es el torneo ¿Cuál va a ser el objetivo en este campeonato? Que los chicos entiendan que futsal es como juego de ajedrez No es fútbol sino que es diferente a lo que conocemos como fútbol Pero la verdad que tengo un equipo y un grupo humano de muy buenos pibes Que hacen caso al mensaje que yo les trato de dar Así que vamos a ir partido tras partido